Y entonces habrás terminado. Será fácil. Tiene que haber otra forma. Quiero decir, quizás... A Azul y Amarillo no les importa. Nunca les ha importado. Esta es la colonia de Diamante Rosado. Podemos terminarlo todo aquí mismo y ahora. Sabes que esto es una locura, ¿no? Tu estado, mi destino, nada de esto importará después. Esto cambiará todo. Lo sé, ¿no es emocionante? Lo es. Podemos dejar nuestras viejas vidas atrás. Si este es realmente mi mundo, quiero dárselo a las Crystal Gems. Quiero vivir aquí con seres humanos. Quiero vivir contigo. Las dos finalmente seremos libres. Muy bien, estoy lista. ¡Perla! ¡Perla! No puedo creer que vaya a hacer esto. No puedo destruirme a mí misma. Nada. ¡Perla! No puedo creer que vaya a hacer esto. No puedo creer que vaya a hacer esto. No puedo creer que vaya a hacer eso. ¿No puedo entrar? Mira, no está ahí mal. ¡Marарищ director, debería haber que levantarse aquí para que vaya a ser nosotros. No puedo creer que vaya a lawera nationally. ¡H miss werden! ¡Jong lengthsidades del grupo peor. !! ¡Ay! Eso misma degradó la compañía. ¿Convencida? Mucho, mi diamante Rosa Pronto será solo Rose Espera, hay una última cosa que necesito hacer ¿Sí? Nadie puede saber que hicimos esto No quiero mirar atrás Así que, como mi última orden de diamante para ti Por favor, nunca hablemos de esto otra vez Nadie puede saberlo Amén ¿Gracias por ver? Gracias por ver el video.